Macabeos 8 Una judás, llamado también Macabeo, y sus compañeros entraban sigilosamente en los pueblos, llamaban a sus hermanos de raza y acogiendo a los que permanecían fieles al judaísmo, llegaron a reunir seis mil hombres. Dos rogaban al Señor que mirase por aquel pueblo que todos conculcaban, que tuviese piedad del santuario profanado por los hombres impíos. Tres que se compadeciese de la ciudad destruida y a punto de ser arrasada, y que escuchase las voces de la sangre que clamaba a él. Cuatro que se acordase de la inigua matanza de niños inocentes y de las blasfemias proferidas contra su nombre, y que mostrase su odio al mal. Cinco Macabeo, con su tropa organizada, fue ya invencible para los gentiles, al haberse cambiado en misericordia la cólera del Señor. Seis llegando de improviso, incendiaba ciudades y pueblos. Después de ocupar las posiciones estratégicas, causaba al enemigo grandes pérdidas. Siete prefería la noche como aliada para tales incursiones. La fama de su valor se extendía por todas partes. Ocho al ver Filipo que este hombre procesaba paulatinamente y que sus éxitos eran cada día más frecuentes, escribió a Ptolomeo, estratega de Celesieria y Fenicia para que viniese en ayuda de los intereses del rey. Nueve Este designó enseguida a Nicanor, hijo de Patroclo, uno de sus primeros amigos, y le envió al frente de no menos de veinte mil hombres de todas las naciones para exterminar la raza entera de Judea. Puso a su lado a Gorgias, general con experiencia en lides guerreras. Diez Nicanor intentaba, por su parte, saldar con la venta de prisioneros judíos, el tributo de dos mil talentos que el rey debía a los romanos. Once pronto envió a las ciudades marítimas una invitación para que vinieran a comprar esclavos judíos, prometiendo entregar noventa esclavos por un talento sin esperarse el castigo del Todopoderoso que estaba a punto de caer sobre él. Doce Llegó a Judás la noticia de la expedición de Nicanor. Cuando comunicó a los que le acompañaban que el ejército se acercaba, trece los cobardes y desconfiados de la justicia divina comenzaron a escaparse y alejarse del lugar. Catorce Los demás vendían todo lo que les quedaba, y pedían al mismo tiempo al Señor que librara a los que limpió Nicanor tenía vendidos aún antes de haberse enfrentado. Quien se asesinó por ellos, si por las alianzas con sus padres y porque invocaban en su favor el venerable y majestuoso nombre. Dieciséis Después de reunir a los suyos, en número de seis mil, el macabeo les exhortaba a no dejarse amedrentar por los enemigos y a no temer a la muchedumbre de gentiles que injustamente venían contra ellos, sino a combatir con valor. Diecisiete Teniendo a la vista el ultraje que inigualmente habían inferido al lugar santo, los suplicios infligidos a la ciudad y la abolición de las instituciones ancestrales. Dieciocho Ellos, les dijo, confían en sus armas y en su audacia. Pero nosotros tenemos nuestra confianza puesta en Dios Todopoderoso, que puede abatir con un gesto a los que vienen contra nosotros y al mundo entero. Diecinueve Les enumeró los auxilios dispensados a sus antecesores, especialmente frente a Sennacherib, cuando parecieron 185 mil, veinte y el recibido en Babilonia, en la batalla contra los Galatas, cuando entraron en acción todos los ocho mil judíos junto a los cuatro mil macedonios, y cuando los macedonios se hallaban en apuros, los ocho mil derrotaron a 120 mil, gracias al auxilio que les llegó del cielo, y se hicieron con un gran botín. Veintiún Después de haberlos enardecido con estas palabras y de haberlos dispuesto a morir por las leyes y por la patria, dividió el ejército en cuatro cuerpos. Veintidós Puso a sus hermanos, Simón, José y Jonatán, al frente de cada cuerpo, dejando a las órdenes de cada uno mil quinientos hombres. Veintitrés Además Mandó a Estrías que leyera el libro sagrado. Luego, dando como consigna auxilio de Dios, él mismo al frente del primer cuerpo trabó combate con Nicanor. Veinticuatro Al ponerse el todopoderoso de su parte en la lucha, dieron muerte a más de nueve mil enemigos, hirieron y mutilaron a la mayor parte del ejército de Nicanor, y a todos los demás los pusieron en fuga. Veinticinco Se apoderaron del dinero de los que habían venido a comprarlos. Después de haberlos perseguido bastante tiempo, se volvieron, obligados por la hora. Veintiséis Pues era víspera del sábado, y por esta causa no continuaron en su persecución. Veintisiete Una vez que hubieron amontonado las armas y recogido los despojos de los enemigos, comenzaron la celebración del sábado, desbordándose en bendiciones y alabanzas al Señor que en aquel día les había salvado, estableciendo el comienzo de su misericordia. Veintiocho Al acabar el sábado, dieron una parte del botín a los que habían sufrido la persecución, así como a las viudas y huérfanos. Ellos y sus hijos se repartieron el resto. Veintinueve Hecho esto, en rogativa pública rogaron al Señor Misericordioso que se reconciliara del todo con sus siervos. Treinta En su combate con las tropas de Timoteo y Báquides, mataron a estos más de veinte mil hombres, se adueñaron por completo de altas fortalezas y dividieron el inmenso boquín en partes iguales, una para ellos y otra para los que habían sufrido la persecución, los huérfanos y las viudas, así como para los ancianos. Treinta y uno Con todo cuidado reunieron las armas capturadas en lugares convenientes y llevaron a Jerusalén el resto de los despojos. Treinta y dos Mataron al filarca de la escolta de Timoteo, hombre muy impío que había causado mucho pesar a los judíos. Treinta y tres Mientras celebraban la victoria en su patria, quemaron a los que habían incendiado los portones sagrados, así como a Calístenes, que estaban refugiados en una misma casita, y que recibieron así la merecida paga de su impiedad. Treinta y cuatro Nicanor, tres veces criminal, que había traído a los mil comerciantes para la venta de los judíos. Treinta y cinco Con el auxilio del Señor, quedó humillado por los mismos que él despreciaba como los más viles. Despojándose de sus galas, como un fugitivo a campo otra vez, buscando la soledad llegó hasta Antioquía con mucha suerte, después del desastre de su ejército. Treinta y seis El que había pretendido saldar el tributo debido a los romanos con la venta de los prisioneros de Jerusalén, proclamaba que los judíos tenían a alguien que les defendía, y que los judíos eran invulnerables por el hecho de que seguían las leyes prescritas por aquel.